a dar clases de comprar con la Colón, la niuda de Fragero, que posteriormente continuó con Toni Carmona de Málaga. Ha participado en varios concursos, el producto finalista de muchísimo de ellos. Y también ha intervenido en distintos cafis de televisión, quedando casi finalista, ¿eh? Actualmente hace su primera inclusión en el mundo del flamenco. Es una inaugurada del flamenco también, deseamos toda la suerte del mundo. Pero hoy la vamos a disfrutar haciéndonos dos temas. En primer lugar, esta Sandra de León y Solano, como es, ¿eh? De tener mientras tira. Y en segundo lugar, otra bonita Sandra de León y Solano también, como es aquella, Carmona. Señoras y señores, a todos ustedes le agradezco, ¡se honra! ¡Gracias! 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 Quisiera tratar de aquí, cantando tanto con mi compañera como con esta asociación la de vida para ayudar. Lo que haga falta, a mi me llamó un rodá, en mi primer año, y espero que no sea el último, y me faltó tiempo para decir que sí, que yo estaba aquí tratar de ella, compartiendo escenarios como fue vos, y como pido un fuerte aplauso para esta persona que está. Y quise agradecer. Quiero agradecer. Si hay que ver con Timola, se me ha caído unir. Aquí en pendiente, mantiene la gala de mi compañera en los herados suelos. Hay que ver. Bueno, no lo hagas fuera, se te cae tú. Pues vuelvo a morir más con un temita que lleva por nombre. Hay que llegar a mí y dar para todos ustedes con todo mi querido. Muchísimas gracias. No. 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 Quedó viera a la clínica de la beba, y se hizo mal con su cuerpo, morirá con la raza, me despegó. Quedó viera a la clínica de la beba, y se hizo mal con su cuerpo, morirá con su cuerpo, morirá con su cuerpo, morirá con su cuerpo. Quedó viera a la clínica de la beba, y se hizo mal con su cuerpo, morirá con su cuerpo, morirá con su cuerpo, morirá con su cuerpo, morirá con su cuerpo. Quedó viera a la clínica de la beba, y se hizo mal con su cuerpo, morirá con su cuerpo, morirá con su cuerpo, morirá con su cuerpo, morirá con su cuerpo. Quedó viera a la clínica de la beba, y se hizo mal con su cuerpo, morirá con su cuerpo. Quedó viera a la clínica de la beba, y se hizo mal con su cuerpo, morirá con su cuerpo, morirá con su cuerpo, morirá con su cuerpo, morirá con su cuerpo. Quedó viera a la clínica de la beba, y se hizo mal con su cuerpo, morirá con su cuerpo, morirá con su cuerpo. Quedó viera a la clínica de la beba, y se hizo mal con su cuerpo, morirá con su cuerpo, morirá con su cuerpo, morirá con su cuerpo. Quedó viera a la clínica de la beba, y se hizo mal con su cuerpo, morirá con su cuerpo, morirá con su cuerpo. Quedó viera a la clínica de la beba, y se hizo mal con su cuerpo, morirá con su cuerpo, morirá con su cuerpo. Quedó viera a la clínica de la beba, y se hizo mal con su cuerpo, morirá con su cuerpo, morirá con su cuerpo, morirá con su cuerpo, morirá con su cuerpo. Quedó viera a la clínica de la beba, y se hizo mal con su cuerpo, morirá con su cuerpo. Se lo corto yo. Es espectacular el deseo que tú tienes, eso no es fácil manejar, ¿eh? Bueno, a ver, cuánto te agradecemos, niño mío, el que hayas estado con nosotros, sumándote a esta gala tan necesitada de ayuda de la gente. Así que muchísimas gracias por tu bonita voz y por haber estado con nosotros que te esperamos en lo que vienes y nos quieren. Un besito muy fuerte.